Entre gritos de protesta exigiendo el pago de sus derechos laborales y algunos otros gritos de porras exigiendo el retorno del exalcalde Armando Calidonio Después de horas de mucha tensión, los ex empleados municipales aceptaron la promesa de pago de las nuevas autoridades de la comuna San Pedrana Pues ya tenemos un acuerdo verbal en este momento con el abogado Mengíbar y el don Julio Montesi para mañana después de las 3 de la tarde pues se nos hace efectivo, aparentemente ya lo... Por su parte, la corporación municipal representada por el vicealcalde Omar Mengíbar se comprometió a cancelar el pago respectivo a los 197 empleados protestantes Lo primero que hay que reconocer es que el derecho que están reclamando es justo, es legítimo Fueron cancelados después de prestar servicios como empleados de la municipalidad y eso conlleva la obligación del gobierno municipal de pagarles los derechos que les corresponden en el sentido económico Primero tengo que decir que estos son empleados que canceló el gobierno anterior, Armando Calidonio y nosotros hemos recibido el reclamo de parte de ellos, pero la palabra que hemos empleado y hemos empeñado con ellos es que el día de mañana a partir de las 3 de la tarde más o menos ya se les va a poder estar pagando Tenemos el compromiso igualmente del banco de que así va a ser La deuda será saldada al no más tener concluido el trámite respectivo Así lo expresó el regidor Julio Montesi, quien además aseguró que cuentan con los recursos económicos para honrar el pago El problema no ha sido que no se cuente con ese dinero, o sea el dinero ahí está Han sido cuestiones de pasos administrativos que son muy normales en cualquier lugar para sacar 197 cheques, para verificar 197 datos y demás Lo que pasa es que la gente se desesperó un poquito Se comprende que son del partido de gobierno saliente Eso es entendible Yo les explicaba a ellos que en el Palacio Municipal todo el mundo se preocupó bastante porque entró una turba de gente al lobby Entonces los demás empleados municipales se preocuparon Creían que iban a pasar hacia otros departamentos Pero no, ya conversamos con ellos Mañana al finalizar el día van a tener sus cheques Se les explicó que es todo un proceso Con imágenes de Héctor Menjivar Para Noticias informó Kevin Villatoro